¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de este amor no me da ni un poquito, cuando yo te miro te hace la disimulada.